Estoy emocionado de haber vivido estos momentos junto a toda la familia del Ancista. Son momentos inolvidables como nos ha hecho vivir siempre que vengo acá a Lima y agradecido, agradecido enormemente. Sí, eso a nosotros nos genera mucho orgullo y también, como te dije, agradecido eternamente de todo lo que ha hecho Alianza por nosotros. Agradecido que siempre nos abren las puertas de este país e infinitamente dichoso de poder ser parte de un momento tan complejo para el club. Bueno, sí, un momento muy emotivo que se vivió el día de hoy a pesar de la cantidad de años que ha pasado y eso habla muy bien de la gente de Alianza, de cómo recuerda a ese grupo de jugadores, aparte de la historia de este gran club y momentos que son imborrables e inolvidables y eso engrandece a las instituciones, engrandece al país, engrandece al fútbol peruano que siempre haya un recuerdo por esos jugadores que dieron su vida defendiendo a Alianza Lima. Así que, como te reitero, orgulloso de participar el día de hoy, agradecido por la invitación y de hacernos parte de estos momentos que son muy inolvidables.